Saludos desde Monza, donde se vive un ambiente espectacular en las gradas. Y está todo listo para ver a pilotos de clase mundial luchar por el primer puesto. Es hora de Gran Premio de Italia. Para el Gran Premio de hoy nos encontramos a unos 19 kilómetros del noroeste de Milán, en el circuito de Monza, donde podemos esperar velocidades máximas en torno a los 350 kilómetros por hora. La pista se compone de 11 curvas en 5.8 kilómetros, 7 de ellas con forma de chicana. Con un buen rebufo y el DRS abierto, hoy habrá muchas oportunidades para adelantar. Vamos a ver cómo quedó la parrilla para la apasionante carrera de hoy. La fantástica vuelta que Fernando Alonso nos regaló ayer, lo pone en la pole position. Y Lewis Hamilton completa la primera fila. Y este es el resto de la parrilla. Stroll, Verstappen, Leclerc, Pérez, Norris, Sainz, Oscar Piastri, Russell, Hulkenberg, Gasly, Ocon, Magnussen, Sargent, Albon, Ricardo, Zunoda, Bottas y Joe Wanyu. Ya falta poco para que se apaguen esas cinco luces rojas. Veremos quién vence hoy. Giselle Zarur me acompaña de nuevo en la cabina de comentaristas. Es un placer que estés aquí. Tengo una pregunta para vos. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no abrumarte mientras esperás en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a sentir la adrenalina con ganas ya de acelerar hacia la primera curva, como si se prepararan para una pelea. Esta situación desconocida te llena de nervios, pero eso es bueno. Así se concentrará en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.